que comenzó a hacerse en las últimas horas en el departamento de las heras, ¿no, Elia? Fíjate que justamente en la plaza Marcos Burgos lo que se está haciendo es un dosaje de anticuerpos. ¿Qué quiere saber el municipio? Bueno, quiere saber justamente cómo está la respuesta inmunitaria de sus vecinos de cara justamente al COVID. Y es bastante interesante porque muchas de las personas que se han acercado, y teníamos algunas experiencias que nos contaban esta mañana, han detectado que tuvieron justamente la enfermedad. Gente que no sabía que en algún momento se enfermó de este virus, que tuvo coronavirus, que tuvo COVID, se enteraba gracias a este testeo la cantidad de anticuerpos que tenía, lo que demostraba que en algún momento de este año, del año pasado, cruzó la enfermedad. Están atendiendo sin turno de 10 a 14 ahí en la plaza Marcos Burgos. Esto es lo que nos decía justamente la gente del Comité de Salud de las Heras. Estamos testeando dos grupos por separados, los pacientes que han tenido COVID y por otro lado los pacientes que han sido vacunados, hayan o no tenido COVID. Se detecta la presencia por un testeo rápido de una inmunoglobulina, que es la inmunoglobulina G, y es un testeo desde el punto de vista cualitativo, es decir, que nos dice acá si es positivo o es negativo. Si llega a ser positivo, lo mandamos a un bioquímico que va a determinar la cantidad de anticuerpos que tiene el paciente. El objetivo de esto es saber la inmunidad que hemos ido adquiriendo, ya sea por haber tenido COVID o por las diferentes vacunas que nos han estado colocando. De acuerdo a eso, se van a tomar diferentes políticas sanitarias a ver los resultados que nosotros hemos obtenido. ¿En quiénes se pueden inscribir? ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, se puede inscribir por ahora en la Comunidad de las Heras. Se puede inscribir a través de un 0800 o a través de la página de la municipalidad. Se les da un turno y se acercan a la Plaza de las Heras. Es algo bastante rápido porque es como un test de embarazo nada más, que si marca una línea, dos líneas, quiere decir que tienen inmunoglobulina G. Ahora compartimos con ustedes el resumen del país.